¿Vos a Jonathan lo viste más como víctima capaz de la exclusión que como victimario? Claro, yo sabía que él no podía. A mí en un momento dado él me utilizó como mediadora. Cuando yo le digo, salgo del banco, ¿no? Y le hablo a la policía, que él quiere que no, ningún, vamos a decir, ninguna persona de la policía se acerque. Ni un Kobani. Ni un Kobani, ¿no? Es la primera vez que escucha esa palabra, ¿no? Y era la palabra abanico, digamos. Y la otra, me entendés, me entendés, ¿no? La pregunta mía era si vos lo ves más como víctima a él. Es víctima, sí, sí, es víctima. Hay que decirle a un pibe de 19, 20 años, una de 10 meses. Si no tiene razonamiento maduro. Con HIV, este elemento de HIV, él te contó que tenías. Sí, lo que pasa es que hay que resaltar. Adicto a la droga, con una condena, sin retorno. Y además, una cosita que quería agregar. Él pedía las cámaras, porque muchos escuché hoy que era porque quería salir en la tele. No, 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 no. Él pide la cámara, porque él sale enterito, no tiene ningún golpe. Porque después a veces ya no ocurre. Pero antes le daban muchas palizas. O a lo mejor lo matan. Se quiso escapar, lo matan. Le dijeron las cámaras para eso, para que no lo maten. Yo le pregunté por qué era. Le digo, ¿por qué pedís vos las cámaras? Le dije. Entonces me dice, ¿sabés por qué? Me dijo, porque de esa manera me cubren o me matan. Porque ellos me van a matar a mí si yo salgo solo. A mí una vez un delincuente me dijo, total, me dice, ¿cuánto valgo yo? ¿A mí quién me llora? Nada. La bola que me mata. Sí, ahora, digo, yo rescato también la humanidad de esta señora. Totalmente. Si yo lo escucho, lo escuchás a Feynman, por ejemplo, hablar de la manera que se refería a un pibe totalmente excluido, víctima de una sociedad. Igual ella aclaró que no era una bola de Feynman. Está claro. ¿Qué pensás, Idé? Menos mal, menos mal. ¿Qué pensás, Idé? ¿Cuándo? Por si acaso, la verdad. Hay un detalle, además, Idé, que me contabas recién. Idé vino con su nieto verdadero, no con Eduardo. Ah, sí, con el nieto verdadero. Es que vos tenés planeado, además, la idea de ir a visitarlo a Jonathan, digamos. Sí. ¿Generaste una empatía con él? Sí, 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 generé una empatía. ¿También te puso una pregunta? Sí. A usted, Idé, cuando usted ve que desde los medios de comunicación se hace un tratamiento como el que le decía a Feynman a usted por teléfono, por la cámara, que no lo entienden a la persona, ¿usted se enoja con eso como televidente o entiende también que los periodistas... No, no, entiendo, comprendo que no todos pensamos de la misma manera, entiende, porque es decir, nosotros nos estamos matando uno con otro, pero si tratamos de generar algo positivo, yo no voy a ir a vos a odiarte o a pelearte. ¿Por qué? No voy a tratar de calmar, de comprender, de aceptar... ¿Vos pensás que esa actitud que vos tuviste en el interior del banco con Jonathan ayudó de alguna manera a resolver el conflicto con él? Yo no puedo decir, porque no puedo decir qué es lo que se hace, lo que no. Lo importante es que, bueno, salieron todas las cosas, vamos a decir, salimos vivos. ¿Qué fue lo último que te dijo él, si es que te dijo algo? No, él me dijo, andate, andate porque con el arma en la mano la hacía así y decía, ¿Ves? A ella la dejo salir porque ella se parece a mi abuela. ¿Te dijo a sacar? Entonces, sí, sí la dejo salir. Porque yo pienso, pienso, tal vez, no sé, no me voy a poner jinetas que no me corresponde, pero si me quedaba un tiempo más, yo salía con él. Porque él no quiso que yo me quedara porque sabía que él se calmaba conmigo. Respecto al tema social, quiero decir que este chico está detenido, le van a dar entre 10 y 15 años de prisión por privación y llegar a la libertad, más tentativa de robo agravada por el uso de armas, y tiene 20, o sea que a los 30 otra vez va a estar en la calle y va a salir a robar, porque en las cárceles no hay resocialización. ¿Y qué hace el Estado cuando tiene 10 años un tipo detenido para que vuelva, salga y delinca? Nada. Ahí está la cuestión de los problemas argentinos. El sistema carcelario y la pena. Es horroroso. Muy interesante lo que decís, Darío. A ver, con respecto al tema de los medios, insisto en esta pregunta, ¿debería haber una autorregulación o debería ser el Estado a través de una agencia, digamos, por ejemplo, interrumpir la transmisión de un canal cuando está hablando con un rehen? Para mí, algo hay que hacer, algo hay que hacer. O sea, yo no sé cómo se hace en otros países, sé que no es tan común que 5 canales a la vez hablen con un secuestrador que tiene 39 personas. A lo mejor habla uno, interviene la policía y le dice... ¿Hay antecedentes en otro lugar del mundo? Yo no me imagino... Que ha hablado uno, pero enseguida se corta todo. Telefe tiene capitales españoles. Y tiene, tengo entendido, un management de periodistas españoles. No me imagino en España esto. No lo imagino. No he encontrado. No lo imagino. No, no, no. Obviamente, una guía, algo... Y sobre todo, reivindicar la profesión de periodistas. Repito, no tenemos que hacer nada con el mediador. Tenemos que hablar con la gente. Una pregunta para Ires. ¿Cuál era el clima entre los rehenes? Porque vos se te vio muy comprensiva para con Jonathan. Pero el resto, ¿qué decían? Que entre la policía y los mate. Este... ¿Cuál era la mentalidad que reinaba por ahí? No, fue con... Yo fui... Mi actitud fue pareja para todos. Este... Yo iba y le hablaba a él las personas que estaban descompuestas o que necesitaban. Entonces yo los acompañaba. Por eso me confundieron con una... Con otra persona que dice... No, hay... No hay dos... No es uno solo el que está dentro, ladrón. Sino hay una mujer también. ¿La confundieron usted? Me confundieron con un... Lindo quilombo te compraba. Bueno, tengo que esperar. La abuela es el narcotráfico. No tiene pinta. La abuela chorro de banco. Entrega todo. Entrega todo. Gracias. Un fenómeno. Gracias, profesor. Ahora, dos muy buenos testimonios. El de Aidee y el de Danilo. Dos muy buenos testimonios acerca de lo que ocurrió en el... Tuve una abuela. Tenía pinta de chorro la abuela. Ahora yo lo veo. No, es un chiste. Muchísimas gracias. Mi nieto. Está muy bien. Bueno.